7 12 minutos de la mañana de vuelta con mucho más de primera página desde bien temprano fuerte lluvia cae sobre nuestra ciudad capital lluvia que por cierto hasta ahora ha retrasado la llegada acá a globovisión de nuestros invitados la mañana de hoy el alcalde de latillo david smolansky y el diputado de la asamblea nacional por el gran polo patriótico earle herrera ambos estamos esperando para iniciar entrevistas la mañana de hoy en primera página a propósito de las lluvias queremos también hacer hasta ahora un contacto telefónico con víctor lira él es director de protección civil del estado miranda para conocer qué previsiones están tomando ante estas fuertes lluvias que se desarrollan desde horas de la madrugada acá en la capital señor lira buenos días gracias por atender bien temprano esta llamada desde globovisión y primera página sí muy buenos días gabriel activos todos desde primera hora de la madrugada estamos atentos con todas estas lluvias llueve prácticamente en todo el estado miranda tenemos reporte ya de lluvias desde barlovento igualmente los valles del tuy los altos mirandinos y el área metropolitana ya nos hemos comunicado con los directores de las diferentes protecciones civiles municipales que integran el estado miranda así como con el cuerpo de bomberos y todo estamos alerta haciendo recorridos en la zona ya calificadas de alto riesgo a fin de advertir de manera preventiva cualquier situación que pueda afectar a la colectividad hasta ahora seguimos manejando 73 viviendas afectadas desde la lluvia de la noche del día miércoles ayer todavía se incrementaba este número con algunas inspecciones que se estaban realizando hacia los valles del tuy teniendo como zona afectada la zona más fuerte afectada la de el barrio la línea en petar donde la protección civil del municipio sucre realizó un árbol un árbol trabajo ayer cuadrillas de la gobernación del estado miranda obreros y maquinaria realizaban trabajo de limpieza en apoyo a las cuadrillas de la alcaldía del municipio sucre pero estamos todos atentos toda la gobernación del estado miranda está alerta nuestro gobernador se mantiene en contacto constante con nosotros pendiente de cualquier nueva edad que pueda suceder ahora señor lira nos gustaría saber el monitoreo que hacen también por ejemplo de el cauce del río guaire que recientemente estuvo a punto de desbordarse en bellomonte en otros puntos de su recorrido que terminan afectando también a personas de los municipios baruta y del municipio sucre como están monitoreando eso a esta hora si bueno estamos muy pendiente del nivel del río guaire hay que recordar que muchas veces es bastante fuerte en la zona de las lluvias que caen hacia el distrito capital y que cuando el agua se viene a aguas abajo este nos afecta sobre todo el barrio la línea en petares donde este año ese río no fue dragado como lo hacía en años pasado y donde allí se dejó incluso un trabajo de canalización en la parte del barrio la línea que genera un embudo que embotella prácticamente el agua y hace que con facilidad el río guaire se de borde iname colocó todo un sistema de monitoreo a lo largo del río guaire el cual nosotros accesamos vía telemática y allí este estamos observando ese comportamiento constantemente así como estamos chequeando constantemente las imágenes satelitales que que emite el iname como organismo oficial en el área meteorológica y que nos habla de un frente bastante fuerte un frente frío bastante fuerte que tenemos al norte del país que prácticamente en todo el frente de la zona costera la zona central afectando los los estados centrales del país además señor lira nos gustaría conocer si aparte de la situación que se ha presentado en el barrio la línea en petare municipio sucre del estado miranda tienen previsto hacer desalojos preventivos en otras zonas de la geografía mirandina mira hasta ahora este no este nosotros tenemos todo un sistema de alerta temprana en las zonas de alto riesgo ejemplo es ese barrio la línea que gracias a dios nunca hemos tenido personas víctimas que lamentar ni lesionados porque a tiempo en este caso la protección civil del municipio sucre realiza los desalojos preventivos pero igualito estamos pendientes sobre todo en los cauces de los ríos más grandes en el estado miranda y de las quebradas que en su histórico nos han afectado este miércoles en la noche tuvimos afectación en los altos mirandinos en el barrio el nacional allí también tuvimos ocho viviendas afectadas que están sumadas en estas 73 que te reporto de reportó ya que 65 viviendas fueron exactamente allí en el barrio la línea petare y en el sector el guayú también de la de la zona de petare bien señor lira muchísimas gracias le damos desde globo visión y primera página por haber atendido esta llamada bien temprano estamos a la orden y bueno estamos muy atentos quien era víctor lira director de protección civil del estado miranda dándonos el reporte de cómo se preparan para monitorear las posibles afectaciones que esperemos dios mediante no ocurran a propósito de las fuertes lluvias que caen sobre nuestra ciudad capital y sobre otros puntos del territorio nacional progresivamente vamos a ir monitoreando también otros estados del interior del país a esta hora 7 18 minutos de la mañana nosotros que tenemos vamos a ir con nuestra compañera beatriz lugo en vivo y directo así estamos acá en primera página